¡Solamente oír tu voz, tu foto en blanco y negro! Con esta furanación, yo ya me muero de amor La vida sin reloj, contarte mis secretos Saber ya si besarte o esperar que salga aquí Y aunque no vivir así, ni siquiera así Si sientes tú lo mismo arriba Me desperté soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando, que tienen esas manos Si quieres el momento, para que pase algo Quiero volverte a ver, quiero volverte a ver Quiero volverte a ver, lo siento como un niño Imaginándome contigo, como si hubiéramos ganado Por habernos conocido Esta sensación me extraña, que soy una dueña de mi cara Con esta sonrisa dibujando ¡Muy alto! ¡Un poquito más! ¡Muy alto! ¡Muy alto! ¡Muy alto! Me desperté soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando, que tienen esas manos Yo creo que no es el momento Para que pase algo Yo quiero volverte a pegar ¡Las manos arriba! ¡Vamos, Madre, adiós! ¡Las manos arriba! ¡Quiero vernos! ¡Las manos arriba! ¡Sienten tú lo mismo! Me desperté soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando, que tienen esas manos Así que no es el momento para que pase algo Quiero volverte a ver, quiero volverte a ver